La candidatura de la Construcción La candidatura de la Construcción La candidatura de la Construcción Nosotros somos la garantía de la independencia nacional De la dignidad de Venezuela De la dignidad de la patria de nuestros viejos La patria de nuestros hijos, de nuestras hijas De nuestras nietas, de nuestros nietos Los que quedan patria, ¡vengan salidos!